Hola y bienvenidos un día más a estos vídeos de los domingos donde hablo de... A veces hablo de mis reflexiones personales como esta va a ser, otras veces hablo de gilipolleces varias. Estaba pensando en hacer otro tipo de serie que subiré otro vídeo supongo que la semana que viene o esta, depende como me dé la... O este día, depende como me salga de los huevos. Pero esta vez vamos a hacer la reflexión personal. Una reflexión personal que en el título ya habéis visto. ¿Por qué? Porque el señor Yojimbo18, un suscriptor que los veteranos conoceréis porque he hablado de él muchas veces en el canal, porque se porta muy bien conmigo, me dice sus opiniones, no tiene por qué ser siempre buenas. Me puede decir, este vídeo no me ha gustado porque no sé qué, no sé cuánto. Por ejemplo, alguna reflexión personal seguramente él y yo como que choquemos, pero será porque, bueno, cada uno tiene su opinión. O sea, cualquier persona puede dar su opinión, es totalmente lícito, pero en el momento en el que dejas de dar tu opinión y estás ya molestando más que opinar, ya deberías callarte la puta boca, ¿vale? No lo digo por nadie, ¿vale? No empecéis a pensar en, oh, se refiere a tal persona. No, no me refiero absolutamente a nadie porque existe muchísima gente, incluso en mi círculo de amigos, que hablan sin tener ni puta idea. Y de esas cosas vamos a hablar. El que poner en duda... Yojimbo me dijo de poner en duda las cosas, de poner en duda de lo que te dicen. Porque lo tengo aquí en las notas, que es poner en duda cosas. Y yo puse algo más o menos parecido días atrás antes de dormirme, que sabéis que antes de iros a dormir tenéis que apuntar todas las ideas que tenéis en el blog de notas de vuestro móvil, que seguramente tiene. O sea, todos los móviles tienen notas para que, coño, para que apuntéis lo que queráis. Y yo puse hablar de no creer todo lo que te digan tanto amigos como por internet. Que para el caso es lo mismo, dudar, ¿vale? Es bueno dudar, sí, totalmente bueno. Es increíblemente bueno el dudar. No es bueno el expresar tus dudas, el decir, yo no te creo una puta mierda. Porque me pareces un mentiroso de mierda, no. Tú lo que puedes decir es, por ejemplo, la nueva película de Spiderman, por ejemplo, la de Lejos de Casa, no han salido, por eso estoy poniendo este ejemplo, te dicen, es una puta mierda, se han jodido toda la saga, es una basura, han intentado transversar todo para darle un nuevo enfoque y la han jodido totalmente. ¿Tú te vas a creer eso? Sí, mal hecho. A lo mejor, toda su vida ha estado influenciada de que los cambios han sido a mal. Y en cuanto han cambiado una cosa, que él es ferviente luchador de los cómics, pues en ese momento ha dicho, acaban de joder totalmente la saga. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Tú qué tendrías que hacer? Pues puedes informarte a través de internet. Es un poco estúpido que diga, poner en duda lo que digan tus amigos y de internet. Pero no es cerrarte a todas las cosas que te digan, ¿vale? No es decir, pues yo no te creo, porque me lo ha dicho un youtuber. No. Lo que tienes que hacer es contrastar información. Y tampoco decir como, por ejemplo, un amigo mío me dice, ¡Buah, tío, pues esto es un ejemplo que voy a radicalizar para que más o menos entendáis hacia dónde quiero ir! Pero no ha pasado así, ¿vale? Un amigo mío conoce a dos cosplayers famosas y parece ser que las dos como que quieren algo con él, ¿vale? Como que hablan mucho con él, le mandan vídeos bailando solo a él, quieren su opinión, quieren quedar con él a solas. Pero, claro, a lo mejor yo, como hombre con testosterona y vamos a tomarnos unos carajillos, pues realmente pensamos que a lo mejor quieren ellas algo. Pero a lo mejor no. Yo mismo he dudado de mis pensamientos. Imaginaros hasta qué punto tienes que dudar para poder entender que no todo es como es, ¿vale? Porque yo he tenido muchas hostias en la cara a través de... No, la cara, como tal. Pero ya he tenido como muchos momentos en los que no todo es como yo pensaba que era. Yo, por ejemplo, creía que le gustaba a mil tías o pensaba que no le gustaba a mil tías. A mí me ha pasado dos veces que yendo a Madrid y fui a Plaza España, a De Voz, a Arguelles, todos estos sitios donde solían juntarse la gente, que, para qué no vamos a engañar, había gente muy guapa. Digamos que no solo las tías, también había tíos que podían decir, bueno, este tío parece de estos que es guapo. Yo es que la belleza masculina como que me la pela. Porque, al fin y al cabo, no es mi idea de belleza. Mi idea de belleza son las mujeres. Por la cosa es que, bueno, pues allí me di cuenta de que había tías que querían conmigo y yo no me di cuenta. Y, sin embargo, había tías como que me prestaban muchísima atención y no querían nada. Por eso, a través de todo el tiempo que he estado yo en este vasto mundo llamado Tierra, he aprendido a dudar incluso de mi propio instinto. ¿Por qué? Porque tu propio instinto te puede fallar. Y cuando te dicen una cosa en Internet, no es cosa de decir, pues yo no te creo una puta mierda. No, simplemente vas a Internet, miras distintas opiniones. Si hay mucha gente que dice que es una mierda, aún así tienes que dudar. Pero si te quitan las ganas de verla, pues no la veas. Simplemente no la veas. ¿Quieres ver esas cosas? ¿Quieres decir, vale, pues me fío de ellos? ¿Vale? No pasa nada. Está completamente bien, ¿vale? No pasa nada. No estoy diciendo que no tengáis vuestra opinión propia y no hagáis... Por ejemplo, si dicen mil personas que no hagas una cosa, la hagas porque estás dudando. No. Me estoy refiriendo a que dudes en sentido de... ¿Y si no es como ellos me dicen? Es easy. Hombre, si hay alguna vez un ejemplo de tirarte en paracaídas sin el paracaídas... No, tirarte en paracaídas sin paracaídas es un poco redundante. Gilipollas, Rodex, que eres tonto. Tirarte desde un avión sin paracaídas es la hostia. Pues igual no, compañero, porque igual me mato. ¿Sabes? Ahí está. Dudas. ¿Por qué? Porque tú tienes tu propia opinión. En ese momento, esas opiniones tienen que ver mucho con tu... con sus y con tus acciones pasadas. Han pasado muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, cuando... Ahora con las relaciones que tengo, las relaciones sentimentales que tengo, que es con mi pareja, coño, pues no estoy tan... Joder, no estoy como con adolescente, porque de adolescente me llevé tantos palos por tener parejas que me han... Que casi todas me han puesto los cuernos. Excepto una ex que no me puso los cuernos, todas las demás me lo pusieron. ¿Sabéis? Y, claro, eso te hace... Se te queda en la cabeza. Rodex, ¿qué estás diciendo? ¿No estás diciendo de duro las cosas? Sí, precisamente. Cada uno tiene su opinión debido a sus... a sus experiencias anteriores a ese momento. Y tú tienes otras experiencias. Pueden... Puede ser que... Tú ves el mundo de otro modo, te hayas informado más de una cosa que de otra y a lo mejor te parece un poco estúpido lo que están diciendo. Por ejemplo, lo que he dicho, la tierra es plana. No sé si lo he dicho porque he hecho un vídeo anterior y lo he tenido que borrar. Pero bueno, imaginemos que dice uno la tierra es plana. ¿Por qué lo dices? Pues porque lo han dicho. ¿Lo han dicho quién? O sea, por favor, argumentamelo. Claro, no es cosa de decirle a todo el mundo. Tú dices que... Por ejemplo, ahora, que me digáis a mí argumenta eso de que dudar de todo está bien. Bueno, lo estoy argumentando ahora mismo, pero no quiero que vayáis a todo el mundo diciendo argumentame tu explicación. No, porque así no sería un planeta de mierda. Imaginaros que tenéis que estar todo el puto día argumentando cada puta palabra que sale de tu jodida boca. Pues no, no viene bien para nadie. Es una mierda. Así que no, no quiero que vayáis a decir argumentame lo que estás diciendo. Tienes que decirme realmente tus estos. No, solamente tenéis que decir por ejemplo, el jiu-jitsu se creó en el año... Bueno, no me voy a ir con otra explicación. La tierra es plana. Pues la tierra es plana porque me han dicho en tal sitio que no sé qué es plano. Dice, ¿seguro? ¿Han dicho eso? Qué raro. Puede ser. Tú les tienes que decir si no les quieres herir mucho los sentimientos o si quieres debatir ya es tu problema. ¿Vale? Pero a la gente no le gusta tanto los que debaten tanto. Es un coñazo tener que debatir todo el puto día porque acabas hasta los huevos de debatir. Yo, por ejemplo, había ya un momento que una persona me decía a ver, ¿cuáles son tus fuentes? No sé, mi opinión propia a lo mejor. Pues claro, pues le dicen pues eso a mí me parece una mierda. Pues o lo tomas o lo dejas. Pues claro, puedes decir en plan que raro ¿estás seguro? ¿Dónde han visto eso? O sea, puedes preguntar dónde lo ha visto para después meterte tú y ver si realmente han dicho eso si le ha transversado él porque yo tengo un amigo que transversa muchísimo las cosas y después cuando digo tú eres un hijo de puta cabrón que esto no lo ponía aquí o sea, no esta persona no ha dicho que la tierra es plana ha dicho que en cuyo caso puede haber diferentes maneras de ver la tierra a lo mejor no es redonda a lo mejor es cuadrada con las aristas alisadas a lo mejor puede ser rectangular a lo mejor puede ser hasta plana y eso en todo el título él se ha quedado con que la tierra puede ser plana no digo que mi amigo haya sido así pero es un tema bastante recurrente en internet pues si mi amigo me dice que la tierra es plana y de repente veo que allí en ese artículo te pone que está excentrificado estoy diciendo una palabra que no sé ni si existe pero vamos que si en plan que está radicalizando en plan si podemos pensar hasta que es plana a lo mejor es mundo disco y no nos hemos dado cuenta pues la gente entonces cuando dices tronco que no te ha dicho que la tierra es plana te está diciendo que puede ser plana que no nos podemos dar cuenta de dicha cosa coño que no sabes leer y dirás eso bueno ya sabremos claro en cuanto le dices eso ya se te ponen tontos que dices a ver gilipollas pues no me estás diciendo que era plana y cuando te he dado en toda la cara con la verdad me has dicho por lo mejor es decir en plan pues yo me voy a informar porque si no me lo creo podéis creeros las cosas o sea yo yo soy el primero en creerme todo lo que dicen soy bastante inocenton en ese sentido siempre me han creído lo primero que me han dicho puesto que coño a no tener que a como se dice a no tener que dudar de todo o sea es bueno dudar dudar de todo ya bueno si te chirría puede ser por ejemplo tú siempre has tenido en tu idea de que Dios existe ¿vale? y de repente te viene un ateo como yo o agnóstico que yo soy más bien no soy ateo soy más bien agnóstico porque según tengo entendido agnóstico es crees o no crees pero no tienes pruebas para decir nada pues yo al ser agnóstico pues puedo creer o no puedo creer pero tampoco voy a decirte si, si existe no, no existe porque tampoco estoy yo para hacer gilipolleces porque en este mundo estamos así de todos lo tenemos todos tenemos que dar nuestro nuestra nuestra opinión lo dice el que está haciendo una reflexión personal pero bueno así que si si dudar está muy bien dudar tenéis que dudar no dudar de todo puesto que decir la tierra es plana es una tontería como un templo pero sois libres de pensar en ello os informáis de gente cualificada para decir que la tierra es plana no con un gilipollas de x pepito 23 ha dicho que la tierra es plana y con que con que información veis ahí dudar o sea podéis dudar si hay algo que os chirría o cualquier cosa yo por ejemplo digo que la tierra es redonda o sea bueno no es redonda está achatada por los polos ya sabemos todos lo que es la tierra pero yo digo que la tierra no es plana podéis dudar de mí o sea yo no os estoy diciendo que me creáis yo estoy diciendo mi verdad vosotros podéis dudar o podéis aceptar mis palabras si dudáis fácil os vais a artículos científicos o vais o vais a sitios donde hablen de la tierra que está redonda achatada por los polos podéis decir que a lo mejor la tierra es plana pero intentando autosugestionarte a ti mismo una idea que a lo mejor es tuya pero quieres enfatizar en que tienes tú la razón y el otro no eso ya es vuestra cosa vale ahí ya veremos ya es otro tema ese de querer tener la razón que también tiene que ver esto con otro tema que me hablo yo sobre el ego pero ahí ya cada uno con sus cosas dudar bien dudar de todo mal porque puedes tener la curiosidad decir será verdad podéis dudar al fin y al cabo todos dudamos podemos dudar casi todo el día pero no dudéis es que claro me estoy soy un puto hipócrita porque estoy diciendo no dudéis de todo pero dudad de todo ¿sabes? soy gilipollas pero bueno a ver es que no quiero dejaros en la cabeza que penséis igual que yo porque no quiero que penséis igual que yo no quiero que seáis de estos putos zombies que dice un youtuber tenéis que ir a a tal cosa y hacer lo que yo os diga no joder sois personas individuales para mi ahora mismo sois un una imagen de un avatar con vuestro nombre y vuestro comentario lo siento es que es lo que os veo para mi yo pero después de joder rudes que coño te pasa estás diciendo muchas conjunciones en cero coma pero para mi no solamente estoy viendo una imagen con el nombre es lo que yo veo pero yo me imagino una persona detrás individual puesto que la persona que me habla es una persona pueden ser varios es cierto pero el que escribe suele ser una persona si después hay cosas de no a lo mejor es una persona que le ha dejado el teclado también a un amigo suyo para que escriba y ahí han escrito los dos pero claro están escribiendo uno a la vez o sea uno después se lo pasa al otro para que escriba el otro por ejemplo dos personas no pueden apretar la r al mismo tiempo puede que si pero solamente se aprieta una r esto yo ya me estoy yendo por las ramas porque no me decís que pare es que me decís vale me callo que eso que en serio de verdad no me gustaría que pensaseis igual que yo dudad de mi no tengo ningún problema porque dudéis de mi es más en algunas ocasiones me molestará muchísimo que se dude de mi es humano o sea somos humanos cuando nos dudan de nosotros nos sienta mal porque dices que pasa que no confías en mi pero no quiere decir que eso sea del todo malo vale simplemente que bueno es que una persona tiene su propia opinión siempre y cuando no sean unos gilipollas si de repente te vienen con tonterías de eres un puto mentiroso de mierda yo he yo he visto en tal sitio y es como a esos no le hagáis ni puto caso a esos que le den por el culo porque la gente que no sabe argumentar bien sus putas como se dice sus putas opiniones esas que no tienen ni puta idea de lo que están hablando vale es que simplemente es que los que se ponen así de tontos en plan yo tengo una razón porque esos son gilipollas vale punto así que nada creo que ha quedado claro mi mi postura vale si vosotros creéis que me he colado en algún sitio porque puede ser porque hablo en plan improvisación puedo decir cinco veces la misma cosa seguida porque soy gilipollas pero me gustaría que vosotros coño pusiese no pusiese de vuestra parte sino que pusieseis comentarios para que coño si me he equivocado en algo que creéis que puede ser a lo mejor por ejemplo en el anterior vídeo de no te esfuerces en algo que no quieres hacer un suscriptor me dijo que eso es un poco hipócrita de tu parte porque tú te esfuerzas a hacer algo y yo le contesté le dije no no me estoy forzando me esforzaba en hacer una cosa pero no quiere decir que sea lo mismo que forzarse es la cosa vale no no quiero que vayáis a decir no callarse yo ya le he contestado ya no ya eso nada más ya está fuera y vosotros podéis comentarme siempre desde el respeto en cuanto me vengáis a tocar los huevos me tiembla muy poco el pulso a la hora de de mandaros a la mierda fácil o sea sencillito así que nada espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta reflexión personal sé que me voy mucho por las ramas lo siento mucho soy así soy humano soy gilipollas todo todo así en paralelo así que nada espero que hayáis disfrutado muchísimo dadle a like comentadme no pasa nada porque me comentéis todos tenemos esa opción para poder comentar sobre tus opiniones personales y poco más recuerda que son re gratis así que aprovechad de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós vengan esos 20 minutitos ahí y